hola muy buenas entre ellos son risiken estamos con un nuevo vídeo para nuestro canal estamos en otro vídeo de noticias de videojuegos y como podéis comprobar aquí abajo se trata de un nuevo vídeo de info ion que ya sabéis que siempre hay que hay alguna noticia alguna información actualización cualquier dato eventos etcétera que salen de ion y lo comentamos aquí en el canal es una sección que es muy vieja en el canal y que normalmente a la gente le ha gustado hacía tiempo que no hacíamos ningún vídeo de info ion porque realmente tampoco había habido información relacionada con ion aparte de los eventos de navidad que hicimos vídeo que podréis encontrar etiquetados aquí en el mismo vídeo de la información de los eventos que hubo de navidad salieron tres o cuatro eventos pero se comentaron todo en la misma noticia porque no había más información proporcionó más información que eso después mire en la web de ion game force y salió un avance de la 5.8 de la actualización había tanta poca información que realmente no no hice vídeo no hice vídeo del avance del 5.8 avisando que saldría y hoy me ha saltado la noticia que sí que ya está disponible en las 5.8 la actualización nueva de ion y que bueno iremos a comentar todo seguido en el vídeo además de un evento que haremos vídeo aparte porque este creo que hablaremos de la actualización 5.8 que sea más conciso hablar de la tradición en este vídeo y en otro vídeo que subiremos en el mismo día con la información del evento en cuestión que hay ahora activo para comentar lo que es la actualización de esta nueva 5.8 no sea muy extenso porque tampoco hay mucha cosa más de lo que ya sabemos o sea que no no podremos no habrá mucho no es una actualización de las tochas tochas hay alguna cosita nueva pero ya lo veremos ahora mismo ahora que vamos a comentar esto y pues ya os digo pues tendréis otro vídeo en el mismo día con la información del evento de ion nuevo de que está ahora activo y bueno le habéis aclarado todo esto en esta pequeña introducción vamos a continuar con la información de la actualización 5.8 por lo tanto chicos vamos allá y bueno chicos la actualización 5.8 tiene de título yellow nefasto y que nos pone aquí en la de información en la web de ion gameforge antes de continuar ya sabéis como siempre que tendréis toda la información que vemos en este vídeo linkeada en la descripción del vídeo para que vosotros lo podáis encontrar siempre que os sea necesario y por lo tanto lo tengáis más a mano pero bueno ya sabéis que este vídeo comentó toda la información que sale en la web de ion gameforge y que por lo tanto toda esta información es la información oficial desde el desarrollador de un juego por lo tanto es toda la información oficial y que contaréis tal cual yo lo voy comentando en la en el link que os dejaré en la descripción del vídeo de la web de ion gameforge con la actualización una vez ha dicho esto vamos allá bueno actualización 5.8 hielo nefasto regresa a la fortaleza divina y nos pone cuando los hielos y los asmodianos llegaron a la fortaleza divina con sus flotas la encontraron cubierta de hielo el y se desencadenó una cruenta batalla tras estabilizarse por fin la situación en el campo de batalla parece que la oscura influencia del esquígal se ha debilitado por el momento no obstante en un lugar oculto de la fortaleza se esconde un secreto vivido emocionantes aventuras con la actualización 5.8 y descubrir numerosas características nuevas y mejoras ya en los servidores europeos y bueno y sigue instancias nuevas y nos dice duchad junto con vuestros aliados y conquistad la zona helada os esperan la fortaleza divina de jugador contra jugador la torre sagrada el jugador contra pve digamos y refugio de mirage también del jugador contra la máquina y nos pone aquí con un link encontraréis información detenidas sobre las nuevas instancias y una vez le damos ahí nos envía en otras en otra nuestra página quieres poner dos flamantes instancias el 7 de febrero hay un presenta numerosas mejoras y novedades con la actualización 5.8 además de la remodelada fortaleza divina también podréis enfrentaros a dos instancias nuevas explorar la torre sagrada y el refugio de mirage y nos pone fortaleza divina jugador contra jugador recibiré recompensas de la batalla por la fortaleza la fortaleza se encuentra en el núcleo de resanta vale esto digamos es en el abismo y nos pone después de que eres eres quigal desapareciese de macarna la fortaleza divina quedó sellada por el hielo mágico cuando eres quigal tomó la sacrapes y volvió a resucitar un poder sobrenatural ejerció su enflujo en la fortaleza divina los hielos y los asmodianos emplearon un arma especial para romper el resalio de hielo mágico y penetrar así la fortaleza divina con sus tropas torre sagrada jugador contra máquina pv digamos es una instancia para hasta seis jugadores valientes nivel mínimo 66 por tanto tenemos que ser laipas del destino esa y será accesible desde los embarcaderos en el abismo superior de cada uno de las de cada una de las facciones digamos desde los helios desde el embarcadero de margos y los asmodianos desde el embarcadero de tocano que esto lo vimos en las guías paso a paso ya sabéis que el embarcadero tocano con la asmodiana fuimos en el último vídeo y con el embarcadero de margos pues hemos ido ya con el hielo como mínimo un par de veces hemos estado seguro y nos pone con la fortaleza divina como base el general de la brigada del gal vigila el símbolo de la legión de resquigal y como la torre asegura su poder los hielos y los asmodianos ya saben que resquigal ha resucitado y se abre en paso hacia el núcleo pronto comprobarán que la oscura influencia de resquigal es tan poderosa en la zona que le resulta imposible avanzar ya sea por aire o por tierra esto es toda la información que tenemos bueno esto es una cosa de lo que es la torre sagrada y la fortaleza divina podemos acceder a la torre sagrada desde los embarcaderos del abismo superior tanto de embarcadero de margos con los helios como el embarcadero de tocano con los asmodianos la fortaleza divina se encuentra en el núcleo de resanta por lo tanto tenemos que llegar a resanta también y bueno y pues nos queda la última instancia que es el refugio de mirage también de jugador contra máquina y esta es una instancia para un jugador por lo tanto esta chicos la veremos prontito en el canal esta sí que la intentaré subir en el canal haremos un vídeo de esto de refugio mirage para que veáis bien cómo hacerlo intentaremos hacerla y pone para un jugador nivel mínimo 66 por lo tanto tenemos que ser debes del destino lo haremos con el helio de momento si cuando tengamos con el asmodiano lo haremos con el asmodiano y pone la facción que ha conquistado la fortaleza divina puede acceder a la instancia por la entrada inferior de la fortaleza vale vale entendido o sea refugio de mirage realmente está activo si la fortaleza divina ha sido conquistada por un yo entiendo de esto por la facción helia o asmediana si está el día podemos hacer la instancia si estás mediando lo podemos hacer si somos el dios eso somos las medianos si entendéis más o menos lo que quiero decir no o sea solamente podemos hacer si es nuestra facción ha conquistado la fortaleza divina y yo entiendo de esto por lo tanto tenemos que tener cuidado y nos pone los cielos y los asmodianos han conquistado con éxito con éxito la fortaleza divina y averiguado que oris a quien creían muerto custodia la fortaleza como general de los guardas mientras trataban de aclarar el misterio descubrieron un lugar oculto dentro de la fortaleza también averiguaron que los antiguos falushas han devuelto a la vida a subordinados caídos mediante rituales de resurrección ahora tienen que detener los rituales para evitar que el esquígal sigue extendido su influencia ya veréis todo lo que os espera la actualización 5.8 bueno esto es toda la información de las dos instancias que nos han de las instancias nuevas que nos han dicho que realmente son tres ponían dos y son tres que es la fortaleza divina torre sagrada y el refugio de mirage bueno después de todo esto de las instancias nuevas tenemos otra nueva característica que es más ranuras de estigma y nos ponen aún más poder colocando estigmas mejorados en las seis ranuras de estigma y desbloqueado una séptima leed más detalles sobre la nueva ranura de estigma aquí nos ponen un link que si le damos nos la envía a una nueva página y pone una granura de estigma nueva para vos la próxima actualización 5.8 os otorga aún más poder equipad a vuestro personaje con una nueva ranura de estigma y haced que vuestros adversarios tiemblen de miedo y nos pone para utilizar la ranura de estigma abrir la ventana de estigma y comprobar en el globo de ayuda que estigmas en vuestro perder todavía se pueden mejorar una vez hayáis equipado los 6 las y ranuras de estigma con los estigmas mejorados correspondientes se desbloqueará la séptima ranura y seis más fuertes que nunca vale por lo tanto no solamente tenemos que tener los seis huecos de estigma ocupados sino que tendremos que tenerlos con los estigmas mejorados tenemos que mejorar los estigmas y una vez hecho esto tendremos que desbloqueará la séptima ranura una séptima ranura con otro estigma nuevo por lo tanto bien está bastante bien no se mejora una pequeña mejora a falta saber lo que nos costará mejorar los estigmas y pone más y más sobre la actualización 5.8 además de las novedades la actualización trae varias mejoras a vuestro juego favorito si queréis saber más leer las notas de parche y bueno les todas las notas de parche es un documento que en este caso son 25 páginas que las podéis ver bastante nos cuentan todas las instancias a ver si podemos mirar alguna cosita más porque nos salen todas las informaciones de las instancias que hemos comentado un poquito las tenemos más información así por encima hay mucha información hay muchísima información de todo esto cambios a la torre de desafío se ha funcionado un error que impedía que la exclusión exterior de bastión de muro de acero se destruyera correctamente bueno varias mejoras en el juego abismo la fortaleza divina hasta ahora sería la vuelve a estar abierta tras su renovación tenemos varias varias información además de todos los horarios de conquistas etcétera todo esto es muy largo son veinticinco páginas personajes hay un apartado de personajes se han mejorado alguna cosita vale si tenemos varias cositas hay mucha información realmente podemos sin caso comentar la de que nos influyen en personajes que por ejemplo ponen esto es la nota de parche esto es una actualización toda la información que está metida en la actualización está ahí dice se ha añadido la función senar a la alma gracias a ella además de ser el alma se restablecerán los puntos de vida y los puntos de los puntos de maná esto conlleva costes adicionales esta función no podrá utilizarse en aquellos casos en los que no se disponga de puntos de experiencia que pueden restablecerse vale bueno hay varias cosas más más temas de habilidades libro de monstruos se ha mejorado también pero todo se ha modificado respecto de pase de atrella ahora lo han cambiado es más como un estilo pasa pasaporte con los sellos que se ven muy mejor una ventanita más más bien diseñada y no un poquito cosa más no vamos a comentar nada de esto de de las ratas de parche porque no no hay nada más interesante hay aún mejoras y tal han modificado alguna cosita pero no es una mejora tocha tocha y nada chicos todo esto que hemos dicho en este vídeo lo encontraréis ya sabéis como siempre linkada en la descripción del vídeo que es enlace a la web de iron gameforge por lo tanto toda esta información que hemos dado será queréis ver siempre que queráis la podéis consultar en el link que os dejaré en la descripción del vídeo y nada chicos hasta aquí toda la información que tenemos de la actualización de la actualización 5.8 no tenemos regiones nuevas que yo creo que sería necesario meter como mínimo dos mapas nuevos creo que estaría muy bien porque la gente yo mismo ya veis que tampoco estoy subiendo mucho ahora a ion es que jugado mucho 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 a ion y también necesitaba desconectar un poco del juego bien jugado mucho mucho a ion muy seguido y después tenía otros juegos para pasarme intento hacer vídeos siempre que puedo pero también a veces me cuesta meterme sobre todo cuando estás en niveles máximos siempre repetir lo mismo que vais viendo ya pero bueno seguiremos nosotros seguiremos aquí con a ion en o ya sé que llevamos una semanita ahora que no he subido vídeo pero es que entre que me encontraba mal la conexión me va un poco mal no he tenido tiempo de subir desde el tiempo de jugar a yo no sea realmente tenía poco tiempo pero pero tendremos veremos continuemos subiendo contenido de ion porque es una de las bases del canal y es una serie de las más es la más antigua que tengo la de ion la guía paso a paso tenemos que hacer guías de personajes que lo he dicho muchas veces que lo tengo que hacer y lo haremos pasa que tengo que mirar de coincidir con amigos para digamos que eso explique en plan maestro no digamos mejor que lo que pueda explicar yo mismo con personajes que no he usado yo puedo explicar mucho del cantor aunque no sea un experto experto que se vuelca en muchos que me superan de muchísimo más que yo pero bueno para salir del paso para defenderse pues sí que sea algo no es mi es mi main el cantor y templario también lo puedo explicar un poco cómo funciona sobre todo para tanquear normalmente tanqueado bastante bien cuando he ido de templario lo han dicho o sea que eso el bardo también lo he usado pero no soy un experto en bardo tengo una amiga una compañera que es la que lo hace muy bien me gusta mucho como juega y le comentaré a ver si nos puede aquí hacer una masterclass de bardo para que todo el mundo sepa más o menos las funciones si le puede interesar así haremos un combate combates y ya yo para que veáis si lo que nos puede hacer o sea como cantores en este caso y nosotros que lo podemos hacer el bardo porque también y con el cantor yo he matado bastante bien bardos así en pvp es un personaje que se me da bastante bien para para matar no sé por qué si me han dado bien los cambios los bardos o sea que bueno todo esto estará aquí en el canal seguro seguro y nada chicos ya se veis si os ha gustado el vídeo dale a like si no te sentéis like suscribiros al canal y darle a la campanilla para que youtube se viese cuando veis subiendo vídeos y cualquier duda cualquier comentario dejáis en los comentarios del vídeo es entender y responder lo más rápido posible y chicos emplazaros a que estéis atentos hoy mismo en otro vídeo que comentaremos lo que es el evento nuevo de aion en el día de información de aion el día 8 de información de aion que hacía tiempo que no tenemos en el canal y ahora sí chicos así me despido vemos el próximo vídeo disfruta mucho de los videojuegos hasta la próxima y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video